Hola, buenos días y bueno, gracias por venir. No, por favor, gracias a vos. Contanos, ¿estuviste en el 59 aniversario del Jockey Club de Córdoba? Sí, estuvimos el pasado fin de semana en el Jockey Club, compitiendo de un gran evento que se realiza todos los años, en el mes de julio, en la primera semana, aprovechando las vacaciones de los chicos, por eso es tan extenso y tan largo en cuanto a días, que fue de jueves a domingo inclusive. Y bueno, la verdad, con una performance muy buena y felices por los resultados obtenidos. Contabas que esta vez fue diferente, fue mucho mayor el encuentro de personas que competían. Sí, la verdad que sí, que este año hubo una cantidad de inscriptos increíble. En una de las pruebas salía 100 inscriptos. En lo que menos hubo, creo que hubo 32 inscriptos, que es un número enorme. En la prueba más grande hubo 52. O sea, en el ranking de nivel de acá, de la provincia, es un montón, es un montón, un montón. Si vos decís Buenos Aires, bueno, Buenos Aires es más común que haya 100, pero acá 100 era un número que era incalculable para este evento y realmente tuvo un éxito tremendo. Y bueno, realmente la vara fue muy alta. Pero bueno, siempre estamos a la altura de las circunstancias, gracias a Dios. Qué bueno, felicitaciones por eso. Sí, gracias. La verdad que muy contentos. Entrenamos muy duro cuando nos enteramos un poco del evento porque tengo personas que trabajan ahí en el choque y me decían que iba a ser un concurso de muy alto nivel porque iban a venir los jinetes que estaban seleccionados para los Panamericanos, el último jinete que fue las Olimpiadas. Bueno, todo lo del mayor nivel, los de los Panamericanos pasados. Entonces, realmente el nivel iba a ser muy alto. Nunca esperé que tanto. Entonces, realmente los entrenamientos acá los hicimos muy en base a eso. Sabiendo qué contrincantes tenía y sabiendo que íbamos a tener que dar lo mejor porque un poquito no alcanzaba. Entonces, realmente preparamos al caballo, tuvimos un entrenamiento re intenso y bueno, dio sus frutos realmente. Contanos cómo pasaste esta competencia más allá de que no es la primera. Si la disfrutaste, te gustó. Bueno, también el acompañamiento de un nuevo integrante en la familia. Sí, la verdad que sí, que adaptándome un poco a ser mamá porque es una adaptación para mí y más con esto de tener que estar arriba del caballo y todo y tener que dejarlo. Y bueno, la verdad que es todo una nueva adaptación y una nueva enseñanza para mí. y la verdad que el bebé es un rey, se porta excelente y bueno, pobre, aguanta todas las locuras de su madre ir, venir, viajar para acá, para allá. Encima, la verdad que viajamos demasiado. Pero bueno, muy felices y nada. Lo mejor que me pasó, obviamente, es Lorenzo. ¿Por ahora hay algún otro evento para el que se estén preparando o tranqui ya después de este concurso? Ahora estamos tranquilos por 15 días más y bueno, ya después arrancamos otra vez un previo entrenamiento y todo porque vamos a ir a la ciudad de San Francisco donde se hace un concurso muy bueno que se llama Top 50 que son 50 participantes de los mejores y bueno, queremos llegar ahí de la mejor manera posible. Muy bien. Bueno, Vicky, muchas gracias por tu tiempo. No sé si te queda agregar algo, si querés contarnos algo más y si no, desde ya muchísimas gracias y felicitaciones. La verdad que bueno, les agradezco un montón que se hayan acercado hasta acá. Sé que mis horarios son difíciles y complicados y nada, agradecerles a todos por estar presentes.